Muchas gracias nuevamente por su presencia hoy aquí en esta rueda de prensa que tiene como objeto dar cuenta de los acuerdos y del contenido del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana. Me acompaña el consejero de la Presidencia con motivo del recurso que va a presentar la Junta de Castilla y León a la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Posteriormente, él entrará al detalle del contenido de este recurso y, si yo me permiten, pues muy brevemente y de forma rápida relataré el resto de las cuestiones que han sido objeto de acuerdo en este Consejo de Gobierno. En primer lugar, se modifica el régimen orgánico y las funciones de la Junta Consultiva de Coordinación Administrativa de la comunidad para otorgarle la competencia y las funciones que hasta ahora tenía la Oficina Nacional de Evaluación en relación con la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obra y concesión de servicios. Este es un órgano que ya existe y, por tanto, le otorgamos esta competencia a un órgano ya existente, sin ningún coste añadido y, por tanto, es el que velará por este equilibrio financiero en estos contratos que les he descrito. En segundo lugar, se ha aprobado por decreto la regulación de la vigilancia, inspección y control de las actividades de instalaciones potencialmente contaminantes en nuestra comunidad autónoma. Se establece un procedimiento para facultar a los organismos de control a colaborar con la Administración de Castilla y León en la realización de las inspecciones ambientales dentro de nuestro territorio. Es de aplicación a las actividades ambientales que tienen ustedes descritas en la documentación. 430.000 euros es la inversión que se destina para modernizar y ampliar la base de helicópteros de El Cueto en León. Son obras para la construcción de aparcamientos para helicópteros en esta base. Se da con ello respuesta a situaciones donde sea necesaria la operación de varias aeronaves de forma simultánea en el soporte a la extinción de grandes incendios. Tienen ustedes el detalle de cuál es el contenido de esta inversión en esta base de aeronaves. 300.000 euros es lo que se va a destinar para restaurar el monte de utilidad pública de Navalmoral de la sierra en Ávila. Se trata de una serie de actuaciones hidrológico-forestales dirigidas a proteger el suelo y a disminuir el aporte de caudales sólidos como consecuencia de la pérdida de vegetación, proteger frente a procesos erosivos y la restauración de infraestructuras esenciales. En el año 2021 se inició un incendio en el término municipal de Sotalvo, en este territorio que les he descrito, de tal forma que esta zona ya en parte se ha recuperado de forma natural, pero parcialmente, y si es necesario, por ello una serie de repoblaciones forestales cuya especie principal es el pino silvestre, dado que no ha sido plena la regeneración natural después del incendio y es el motivo por el cual se hace necesario promover su repoblación. Tienen ustedes descritos en la documentación todas las actuaciones que se van a realizar con esos 300.000 euros. 240.000 euros para programas de educación ambiental que van a recibir las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Son programas de información y educación ambiental vinculados a la gestión ambiental, el voluntariado ambiental y el encuentro entre la acción investigadora y la práctica de la educación ambiental. 230.000 euros para diversas acciones en el ámbito del Instituto para la Construcción de Castilla y León. Se le otorga una subvención a este instituto, que tiene un doble contenido. Por un lado, financiar la celebración del sexto congreso que se va a celebrar en el ámbito de la construcción en Castilla y León y, por otro, impulsar la promoción de la construcción sostenible, mantener el impulso de la inspección técnica de edificios, facilitar la estandarización de la elaboración y gestión de esta inspección técnica de edificios y promover la calidad de las viviendas en Castilla y León. 16 millones de euros es la inversión para bonificar 25% los abonos de trenes para viajeros recurrentes. Saben ustedes que se firmó un acuerdo con Renfe para que en las líneas de alta velocidad de nuestra comunidad autónoma hubiera un descuento para las personas empadronadas en Castilla y León del 25%. Inicialmente hubo una aportación económica para esta finalidad de 9,6 millones de euros. Este programa está siendo un éxito y ahora lo que se prevé es un gasto mayor como consecuencia de la demanda del conjunto de los usuarios en esta finalidad. Por tanto, ese convenio que se firmó ya el 2 de diciembre del año 22, hace ahora algo más de dos años y medio, se tiene que añadir una cantidad adicional, de tal forma que hubo una primera adición a los 9,6 millones de euros adicionales y hay una segunda adición de 3 millones de euros para un coste total de 16 millones en su conjunto. Es una actuación que tiene previsto su ejecución entre los años 2023 y 2026. Es una adenda que tiene como objetivo esta finalidad, de tal forma que el año 24 se han contabilizado ya un total de 107.500 bonos subvencionados, lo que supone un gran incremento respecto a lo que se tuvo el año pasado, donde apenas superaron los 60.000. Tienen ustedes todo el detalle de cuáles son las rutas donde esta subvención se produce. Es la única comunidad autónoma de España que tiene este sistema y, lógicamente, también está sirviendo para que muchas personas sigan viviendo en nuestra comunidad autónoma, se puedan desplazar, tengan reducido el coste de transporte y el coste se reduce, como les digo, en un 25%. La aportación pública de la Junta de Castilla y León a este convenio son 16 millones de euros hasta el año 2026, que está permitiendo que sean muchas las personas que van a poder utilizar este servicio a un coste mucho más reducido. De hecho, este incremento se produce precisamente por este hecho. Más personas, más usuarios, como consecuencia de la oferta que ha promovido la Junta de Castilla y León. 4,5 millones de euros se dirigen como inversión para dos plantas fotovoltaicas en el suministro de energía en la comunidad de regantes del Páramo Medio en León. Se financia con fondos europeos FEADER, va a beneficiar a 4.500 hectáreas de regadío pertenecientes a 970 propietarios en los términos municipales que tienen ustedes descritos. En el ámbito de la sanidad, el conjunto de expedientes que han sido aprobados alcanzan prácticamente los 23 millones de euros, en concreto 22,7 millones de euros, que se desglosan en 15,7 millones para el centro de atención a usuarios en el SACIL. Va a incluir el soporte informático para los trabajadores de los servicios centrales en las gerencias de atención primaria y atención especializada, gerencias de salud de área, centro regional de medicina deportiva y gerencia de emergencia sanitaria, así como en todas las unidades y centros dependientes de las mismas. Se estima 70.000 usuarios potenciales de este centro, que deberá dar soporte a los sistemas de información e infraestructuras TIC. Respecto al sistema de receta electrónica y receta electrónica interoperable, este centro de atención a los usuarios dispondrá de técnicos para la operativa del centro y de atención telefónica de nivel 1 en un horario de 24 horas, siete días a la semana. 4,5 millones de euros, también en materia sanitaria, para las obras de reforma y ampliación del centro de salud de Medina de Río Seco. Esta actuación va a permitir pasar de 58 espacios a 104, lo que supone prácticamente un 80% de incremento en el espacio disponible. El detalle de las condiciones de este centro de salud de Medina de Río Seco lo tienen ustedes descritos en la nota de prensa y no paso a detallarlo, pero sí que, lógicamente, creo que es una información que puede ser útil para todos ustedes. 2 millones de euros para la gestión integral del archivo externo de documentación en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Es el servicio de custodia, almacenamiento, gestión integral del archivo externo, digitalización de la documentación sanitaria del hospital y sus centros dependientes. Es un archivo que está formado actualmente por 715.000 historias clínicas, que se permitirán de esta forma establecer el procedimiento de gestión en archivo. A esto se unen los centros dependientes de este hospital, que es el centro de especialidades Pilarica, el edificio Rondilla y las consultas de atención especializada en el centro de salud de Barrio España. Y, finalmente, en materia sanitaria, 450.000 euros para el suministro de 2 millones de jeringas en Segovia. 2 millones 91.000 dosis de jeringuillas para medicación de vía oral, nutrición enteral, precargas para lavado de vías intravenosas. Todo ello, como les digo, en materia sanitaria, un importe muy próximo a los 23 millones de euros. En otro ámbito, y pasando ya en este caso al ámbito de los servicios sociales, 360.000 euros para el mobiliario de las unidades de convivencia de las residencias de Armunia, en León y Puente de Hierro, en Palencia. Son financiados por los fondos Next Generation y va a permitir comprar equipamientos destinados a estas dos unidades del centro, en Palencia y en León, el menaje necesario para las salas de terapia ocupacional, podología y peluquería. Y, a través de este modelo, se crean entornos cercanos y acogedores en los que las personas mayores interactúan y salvaguardan un ambiente doméstico. Tienen ustedes el detalle de la inversión en cada uno de los centros, tanto el de León como el de Palencia, hasta este importe global de 360.000 euros. La Junta destina más de 32,7 millones de euros a los centros conveniados adheridos a la oferta gratuita de plazas para escolares de 0 a 3 años en el próximo curso. Recordarán ustedes que en el último Consejo de Gobierno hablábamos de la aportación económica para los 178 centros cuya titularidad ostentan las entidades locales y los que hoy se incorporan son un total de 266 centros conveniados que van a recibir financiación, para un total de 632 centros que van a participar en este programa de gratuidad de la educación de 0 a 3 años. De los 632 centros que les hemos descrito en esta ocasión y en la anterior, recordarán ustedes que 178 corresponden a las entidades locales, 176 son titularidad de la Junta de Castilla y León y el resto son centros conveniados, que es de lo que hablamos hoy, con una financiación de 26,4 millones de euros. Se han registrado hasta este momento solicitudes para el tercer curso de educación infantil 10.521, para el segundo curso 7.566 y para el primer curso 1.746. Como era de prever, lógicamente son los primeros años los que los padres deciden menos presencia de sus niños y niñas en estos centros del ámbito educativo, entre otras cosas porque a veces ni siquiera han nacido cuando se ha iniciado el curso lectivo. Estamos hablando de un ahorro calculado de 2.000 euros por escolar, con esta inversión que lleva a cabo la Junta de Castilla y León, que en conjunto asciende a 64 millones de euros. Son los expedientes que les señalé la semana pasada, los que les indico en esta semana y lo que es el coste en la gestión de los 176 centros cuya titularidad corresponde a la Junta de Castilla y León dos de hoy. Estos centros conveniados son 266, con la financiación de 32,7 millones de euros y la distribución por provincias que tienen ustedes descrita en la documentación y el centro también y número por provincia también descrito en la documentación para todos aquellos que estimen oportuno utilizarlo, especialmente, lógicamente, para la prensa de ámbito local. Yo sé que esto es muy de su interés. Para la implantación del máster universitario de ciencia de datos se autoriza esta implantación. También a la Universidad de Salamanca y a la Universidad de Granada, que lo va a hacer conjuntamente. Lógicamente, nosotros autorizamos a la Universidad de Salamanca, pero es un máster universitario que van a hacer conjuntamente ambas universidades, que es ciencias de datos aplicada a las ciencias sociales. Esta titulación ofrece una nueva aproximación para el estudio de los datos que combina teorías, conceptos y métodos de las ciencias sociales. Va a facilitar comprender el comportamiento social, económico y político, las relaciones interpersonales, los problemas y servicios sociales, la evaluación de las políticas públicas y la lógica empresarial. Se va a impartir conjuntamente por ambas universidades. 250.000 euros para edificar un porche en el centro de educación obligatoria Camino de Santiago de Valverde de la Virgen en León. Se trata de cubrir parcialmente la cancha deportiva del centro y los estudiantes tendrán un espacio en el que van a estar protegidos de las inclemencias meteorológicas, tanto en los horarios de entrada y salida como en los tiempos de recreo. 300.000 euros a la organización del circuito de novilladas en este año dentro de la Liga Nacional de Novilladas. Se va a llevar en colaboración con la Fundación Toro de Lidia. Se celebrará entre los días 30 de agosto y 13 de octubre y consistirá en seis novilladas con picadores que se celebrarán en Plaza de Toros de Castilla y León en que van a intervenir novilleros punteros de nuestra comunidad autónoma. Tienen ustedes detallados los lugares de celebración de estas actividades. Una aportación de 250.000 euros para la celebración de la 69ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, que se va a celebrar los días 18 a 26 de octubre de este año. Tienen ustedes la comentación correspondiente a esta ayuda que, lógicamente, se otorga al Ayuntamiento de Valladolid. 20.000 euros para el desarrollo del proyecto deportivo Relevo Paralímpico 2024. El objetivo es promocionar el deporte en todos los ámbitos y garantizar el acceso a la práctica físico-deportiva de toda la población de Castilla y León, particularmente la de aquellas personas con discapacidad y de los grupos que requieran una especial atención como colectivos vulnerables. El importe se ha incrementado un 33% respecto a la última edición, lo que demuestra nuestro compromiso con la actividad deportiva sin exclusiones y, especialmente, a las personas con discapacidad. Y buen momento es este para recordarlo y deseamos la mejor de las fortunas a los deportistas de Castilla y León que van a participar en estos Juegos Paralímpicos que comenzaron ayer mismo y que esperamos que hagan un papel en su desempeño como el que ha sido en ediciones anteriores ciertamente exitoso y una demostración de superación como corresponde, lógicamente, a estas personas. Y, sin más, yo, una vez que he relatado estos expedientes que reflejan el compromiso de la Junta, especialmente con los servicios públicos, en el ámbito de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, te doy la palabra el consejero de la presidencia para que desarrolle el contenido de este recurso que presentará la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, consejero portavoz. Buenos días a todos. Con el acuerdo alcanzado hoy en el Consejo de Gobierno, los letrados de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia quedan autorizados a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, que pretende extinguir la responsabilidad penal, administrativa y civil tras los actos cometidos con ocasión del proceso secesionista. El Gobierno regional entiende que, como mínimo, esta Ley de Amnistía vulnera 14 artículos de nuestra Constitución española. Como antecedentes, me gustaría recordarles que el pasado 2 de noviembre de 2023 ya el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció la intención del Gobierno autonómico de recurrir la Ley de Amnistía cuando estuviera aprobada. No en vano, dos días después, el 4 de noviembre, sábado, se realizó un Consejo de Gobierno extraordinario donde comenzó el proceso de elaboración de esta propuesta de acuerdo que hoy culmina. El 30 de mayo de este año, la Cámara baja, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Amnistía y esta ley se publica el 10 de junio en el boletín oficial del Estado. Nosotros, dentro de esa tramitación que hemos realizado a partir de noviembre del año pasado, hemos solicitado y obtenido el informe favorable del Consejo Consultivo de Castilla y León, trámite preceptivo y obligatorio. El propio dictamen del Consejo Consultivo advierte de la necesidad de elaborar una propuesta de acuerdo fundada y bien argumentada porque, si no, se corre el riesgo de que el Tribunal Constitucional pueda no admitir el recurso. De ahí que se felicite del texto que se le somete a informe. Hoy, tras este acuerdo, el recurso se presentará y materializará por parte de los letrados de los servicios jurídicos antes del día 11 de septiembre, sería la fecha tope de los tres meses posteriores a la publicación de la ley. Contando con que quedan ocho días hábiles, si lo cuentan ustedes, pues fácilmente podemos asegurar que sobre el día 10 de septiembre, el 9 es festivo en Valladolid, sobre el día de septiembre, se presentará formalmente el recurso en el Tribunal Constitucional. El amplio y detallado acuerdo que hoy ha adoptado la Junta de Castilla y León puede dividirse en cuatro grandes bloques. Voy a intentar explicarlo dentro de la dificultad jurídica, por la materia jurídica y más de constitucional que conlleva, de manera breve. Un primer bloque del acuerdo va dirigido a acreditar la legitimación de la comunidad autónoma para presentar el recurso. Un segundo gran bloque critica la ley de amnistía desde el punto de vista jurídico en bloque, toda la ley, en el sentido de que el instituto jurídico, la figura de la amnistía, no está regulada en la Constitución española, no aparece la palabra amnistía en el texto constitucional. Un tercer gran bloque es aquella argumentación dirigida a que la propia ley de amnistía se califica a sí misma como ley singular. Esta es una tipología de leyes que ha sido fruto de la doctrina del propio Tribunal Constitucional. La Junta de Castilla y León considera que no se dan los supuestos de hecho que el Tribunal Constitucional ha fijado para que pueda calificarse como ley singular. No cabe calificarla como tal, se aplica torticeramente como una modalidad de ley en la que no tiene encaje. Y un último cuarto bloque dirigido ya específicamente a impugnar determinados preceptos o disposiciones del texto legal. Bien, respecto al primer bloque, la legitimación de la comunidad autónoma. De forma general, hay que señalar que todas las comunidades autónomas pueden recurrir en el ámbito de sus intereses peculiares cuando entiendan que se ven afectadas por una norma del Estado, por una ley del Estado. Inicialmente, esto se entendía como que ese texto legal del Estado afectaba a alguna competencia específica de la comunidad autónoma. En la primera existencia de nuestro proceso democrático, el Tribunal Constitucional así lo exigía, una vinculación directa entre la ley estatal y una competencia autonómica. Esa primera versión o interpretación que se hacía del texto constitucional posteriormente evolucionó, de tal manera que el Tribunal Constitucional ya hace bastantes años admite que también las comunidades autónomas están legitimadas para interponer recursos de inconstitucionalidad con la finalidad de depurar el ordenamiento jurídico, con la finalidad de atacar una ley del Estado, aunque directamente no se vea afectada una competencia autonómica. Por lo tanto, entendemos que, de forma general, esta comunidad tiene legitimación para ello. Además, también se establecen en el acuerdo unos ámbitos de legitimación subjetiva directa respecto a esa ley de amnistía, amparados en el principio de igualdad que recoge el artículo 14 de la Constitución y el artículo 139, que específicamente habla de la igualdad territorial. Todos los españoles deben tener los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español. Específicamente, de aquí se derivan tres situaciones que afectan a ciudadanos de Castilla y León. Los derechos de las personas físicas o jurídicas de Castilla y León que residan o trabajen en Cataluña. Existe en la actualidad, se lo quiero recordar, una federación de casas de Castilla y León. Hay diez casas regionales y hay una entidad cultural castellano y leonesa con sede dentro de Cataluña. En segundo lugar, también afecta a la responsabilidad civil que pudiera derivarse de aquellos actos que se cometieron y que afecten a bienes o derechos de ciudadanos de Castilla y León allí residentes. Imagínense una empresa de Castilla y León que tiene un centro en Cataluña, aparte de su sede dentro de Castilla y León. Y, en tercer lugar, también afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en tanto en cuanto muchas de esas fuerzas que intervinieron eran procedentes y destinadas de Castilla y León y tuvieron que actuar allí. Por lo tanto, se ven afectados por el ámbito subjetivo de la ley de amnistía. Esto respecto al primer gran bloque que les he comentado del recurso. Segundo gran bloque, la figura de la amnistía no aparece en el texto constitucional. Esto supone que la regulación de esa amnistía afecta a derechos fundamentales y esenciales. En primer lugar, quiebra el Estado de derecho previsto en el artículo 1.1 del texto constitucional. Todo el mundo podemos comprender que la Constitución, como norma jurídica, es un instrumento jurídico flexible, interpretable, pero lo que no es es un instrumento abierto, movible y que no tenga ningún límite. Por lo tanto, la aprobación de la ley de amnistía supone el incumplimiento del mandato constitucional de su respeto, que también le vincula a las propias Cortes Generales cuando aprueban una ley. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda. La esclavitud no aparece contemplada de forma expresa en la Constitución. Nadie duda que la esclavitud está prohibida en España y está prohibida por nuestra Constitución. Imaginémonos que unas Cortes Generales mayoritarias de un determinado partido político alguna vez tienen una iniciativa para regular la esclavitud. Ocurriría lo mismo. Estamos ante un instituto jurídico que no existe, pero la Constitución nunca ha regulado negativamente. El texto de la Constitución no puede suponer que todo aquello que ella no quiera tenga que ir negándolo, porque sería un texto interminable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el hecho de que no aparezca en la Constitución es un elemento muy relevante para que no se pueda regular la amnistía. Las Cortes actuales no pueden situarse como que fueran un poder constituyente los que elaboraron la Constitución. La Constitución es la norma de normas. Se elaboró en el año 78 con unos requisitos procedimentales, incluyendo un referéndum nacional, que la convierte en norma de normas. Y las Cortes actuales, sean las que sean, con la composición que sean, no pueden intentar ubicarse en la misma situación que aquellos que elaboraron el texto de la Constitución. La Constitución no contemplaba la amnistía, por lo tanto, las Cortes actuales no pueden regular la amnistía porque con ello se están convirtiendo en poder constituyente. En segundo lugar, también la ley de amnistía vulnera el principio democrático, también previsto en el artículo 1.1. La democracia no existe fuera de la Constitución. La democracia nace con la Constitución, se protege con la Constitución y se garantiza con la Constitución. No cabe hablar de una democracia acestra de la Constitución que incluso pueda imponerse o sobreponerse al texto constitucional. En este sentido, sabrán ustedes que se ha aprobado la amnistía como ley orgánica. El artículo 81 de la Constitución dice que son leyes orgánicas los que aprueban los derechos y libertades fundamentales, las leyes que los desarrollan, las que aprueban los estatutos de autonomía y las que aprueban el régimen electoral general. En ningún sitio de ese artículo 81 viene la amnistía. Exactamente igual ocurre con el artículo 62. La Constitución contempla en el artículo 62 la prohibición de indultos generales. La diferencia entre una amnistía y un indulto es que en el indulto se perdona la pena, pero la persona sí ha cometido el delito y siempre lo habrá cometido por sentencia. Sin embargo, en la amnistía no solo se perdona la pena, sino que se dice que nunca ha habido esa actividad delictiva. Lógicamente, si se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más. Si la Constitución en el artículo 62 prohíbe el indulto general, con mayor motivo prohibirá la amnistía. Tercera vulneración, el principio de jerarquía normativa. En definitiva, se está intentando abordar con la ley de amnistía haciendo una modificación constitucional encubierta. La Constitución es la que manda sobre el resto de normas. La Constitución es una norma jurídica, no es un documento programático. Es una norma directamente aplicable en juicios a los ciudadanos y se impone sobre todas las demás. No es una cuestión de principios genéricos que requieren luego su plasmación. En cuarto lugar, se rompe el principio de separación de poderes. En primer lugar, deslegitimando al poder legislativo. Tengan en cuenta que fueron las Cortes Generales los que aprobaron el Código Penal, donde se contemplaban los delitos que se cometieron con ocasión del proceso secesionista. Es decir, las propias Cortes Generales se han quitado la razón a sí mismos, porque los jueces y tribunales aplicaron la normativa, las leyes que estaban entonces en vigor. Por lo tanto, se vulnera o se deslegitima el poder legislativo. Se vulnera la independencia judicial, porque los jueces lo que hicieron en virtud del artículo 117 y 118 de la Constitución fue aplicar las leyes en vigor. Y, en tercer lugar, también hay una injerencia del poder ejecutivo, porque no solo se perdonan las penas de los tribunales, sino también las resoluciones administrativas de todo tipo, incluyendo las sancionadoras que se impusieron con ocasión de aquel proceso secesionista. Se vulnera la libertad ideológica, artículo muy importante, artículo 16 de la Constitución. En definitiva, se perdona discriminando entre ciudadanos que poseen una ideología y a los que no se les va a aplicar el Código Penal en ningún sentido, ni en la pena ni en haber cometido el hecho, frente a aquellos otros ciudadanos que estaban en Cataluña y que defendieron la legalidad vigente, que no se ven afectados por esa ley de amnistía. Solo los que perseguían como fin la independencia y secesión de España se ven amnistiados. Los que protegieron, precisamente, y con ocasión de esa protección también pudieron cometer algún daño. Los que protegieron las leyes vigentes no se ven afectados. Por lo tanto, se vulnera la libertad ideológica. Respecto a las víctimas, se suprime el derecho a la integridad física y moral, previsto en el artículo 15 del texto constitucional. Los derechos a la libertad y a la seguridad, previsto en el artículo 17, y el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 24. Tercer gran bloque dentro del recurso aprobado hoy por el Gobierno regional. La calificación que hace a sí misma la ley de amnistía como ley singular. La aprobación de una ley singular requiere una aplicación a un hecho concreto, pero con dos circunstancias que deben concurrir. Por un lado, que sea un supuesto excepcional y, en segundo lugar, que sea un hecho extraordinario. Pues bien, en primer lugar, no concurre un hecho excepcional. Se ha demostrado, y así lo vivimos hoy en día, que la aplicación de los instrumentos ordinarios jurídicos que han existido en el Estado español, en España, durante estos años, han servido para el transcurrir de la vida diaria de los catalanes. Están siendo eficaces, garantizan la paz social, la libertad y el ejercicio efectivo de sus derechos. Hace poco hemos tenido elecciones en Cataluña con los resultados correspondientes. Por lo tanto, ninguna situación de excepcionalidad se ha producido. Pero tampoco se han producido unas circunstancias de carácter extraordinario durante el proceso secesionista. Me gustaría que todos recordáramos el intento de golpe de Estado en España del año 1981 o que todos recordáramos las actividades terroristas del grupo ETA durante decenas de años, con delitos de estragos y otra serie de delitos. Ante aquellos hechos, nadie en el Estado español se planteó la posibilidad de acudir a la figura jurídica de la amnistía. Y a ello el Estado español, siendo importantes esos hechos, sobrevivió aplicando de manera ordinaria el régimen jurídico que procede para cada tipo de actos. Por lo tanto, los instrumentos normales y ordinarios del Estado han sido suficientes para luchar contra todos los intentos de desestabilización del sistema, como de hecho lo ha demostrado el paso del tiempo. Muy al contrario, precisamente es la ley de amnistía la que ha generado, no solo no ha pacificado la convivencia, sino que ha generado, como les decía, una conflictividad social e institucional en el conjunto del Estado español sin precedentes. Solo tienen que ver ustedes la cantidad de noticias, la cantidad de informes juristas, de juristas y de expertos en derecho que se han pronunciado al respecto, como de hecho la propia Comisión de Venecia, órgano asesor europeo, ha manifestado. No había conocido nunca una problemática de este tipo respecto al tema de la amnistía. Y el último cuarto bloque, dirigido ya a la impugnación de concretos artículos y disposiciones del texto legal. En primer lugar, se considera que es inconstitucional el artículo 1, por su indefinición, no delimita perfectamente los actos objeto de amnistía, los actos delictivos objeto de amnistía, tampoco el marco temporal que abarca el periodo de amnistía, y esto lo explicaré un poco a continuación, ni tampoco la intencionalidad de los autores o cooperadores de esos actos. Se deja todo en una nebulosa, lo que es contrario al principio de seguridad jurídica. Los jueces y tribunales tienen que aplicar la ley de amnistía y por eso tiene que estar bien redactada, concretando los supuestos objetivos y subjetivos a los que se aplica. Si eso no se hace bien, es imposible que los jueces y tribunales lo apliquen bien. Lógicamente, no se contempla en ese artículo 1.1 la necesidad de que los autores muestren arrepentimiento o compromiso de no volver a cometer esos hechos delictivos. Cuestión de estándares internacionales que sería prefectivo incluir. Como también advirtió la Comisión de Venencia, asesora europea que les he comentado. En el ámbito del temporal, decirles que, en principio, el periodo amnistiable, se contempla así en este artículo 1, va hasta el día de presentación de la proposición de ley que luego concluyó en la ley de amnistía, concretamente hasta el 13 de noviembre de 2023. Ese es el periodo de actos amnistiables. ¿Qué pasa? Que este artículo 1 también recoge que puede ser aplicable la amnistía a actos posteriores que tengan alguna conexión con lo que es el proceso secesionista anterior. Es decir, deja abierto ese artículo 1, que se repita y se reitere un proceso de ese tipo, ya no solo que no se hayan arrepentido, sino que vuelvan a cometerlo sabiendo que les va a seguir siendo aplicable la ley de amnistía. De hecho, quiero recordarles que ha habido una iniciativa popular legislativa en Cataluña, concretamente el 20 de febrero, que fue admitida por las Cortes catalanas a tramitación, donde se reiteraba el acuerdo de independencia de Cataluña respecto a España. A sabiendas, reitero, de que como no hay límite temporal, estos actos posteriores que se hagan tienen un punto de conexión con el proceso secesionista y, por lo tanto, indefinidamente en el tiempo puede estar abierta la aplicación de la ley de amnistía. En el artículo 2, un nuevo artículo concreto que también se impugna, se inflige el tratado de la Unión Europea. Esto es muy grave y puede conllevar consecuencias muy importantes para el Estado español, sobre todo en tres aspectos. En primer lugar, porque se amnistía el delito de malversación, hay una directiva europea que unifica para todos los Estados europeos la protección de los intereses de las administraciones públicas, de tal manera que es un delito homogeneizado a nivel europeo. Bien, pues en la ley de amnistía se hace una interpretación determinada del delito de malversación que conlleva la vulneración de la directiva 1371-2017. Igual ocurre con el delito de terrorismo. Hace una interpretación la ley de amnistía respecto al delito de terrorismo que vulnera la directiva europea que unifica el delito de terrorismo en toda Europa, concretamente la directiva 541-2017. Para la Junta de Castilla y León no existe un terrorismo que viole derechos humanos y otro que no viole derechos humanos. Todo terrorismo viola derechos humanos. Cuestión distinta es que la pena que se aplique a esa actuación terrorista sea mayor o menor en función de la intensidad y grado de participación de la persona. Terrorismo es terrorismo. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Y en se deja sin efecto las órdenes europeas de detención. La orden europea de detención es fruto de una normativa europea en virtud de la cual el juez nacional no actúa como juez nacional sino como juez europeo al dictar una orden de este tipo. De tal manera que una ley de amnistía de un Estado concreto no puede regular y afectar a un instrumento jurídico como es la orden de detención europea que le excede de su ámbito de actuación. La orden europea es normativa europea y el juez nacional ahí actúa como juez europeo. Por último también se impugna el artículo 4 porque directamente le dice al juez o tribunal que nada más aprobarse la ley de amnistía y ya como medida cautelar al día siguiente debe adoptar medidas cautelares para que queden todos liberados. Ya veremos luego lo que resuelve sobre el fondo del asunto. Pero le obliga al juez nacional que conoce del tema a que al día siguiente o al momento en que lo pida supuestamente ese que tiene derecho a la amnistía sin hacer nada, sin conocer nada y sin llegar a estudiar nada directamente de momento le ponga en libertad. Esto supone una vulneración del artículo 55 de la Constitución que prevé la necesaria intervención de un juez que tiene que tener la base suficiente de hechos y jurídica para poder acometer una acción de ese tipo como medida cautelar. Y por último se impugnan las disposiciones finales primera y segunda de la ley de amnistía. La propia ley de amnistía, ya les he dicho, que se califica como ley singular, que regula y se aplica en un hecho concreto. Bueno, pues en las disposiciones finales primera y segunda esta ley va más allá y afronta la modificación de dos leyes generales, dos leyes orgánicas generales, el Código Penal y la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. El hecho de que el mismo texto legal aborde modificaciones de normas generales es contrario a lo que la naturaleza que tiene una ley singular, que solo puede regular un hecho concreto. Les pongo un ejemplo, la ley de presupuestos que aprueban todas las administraciones públicas no pueden modificar leyes ordinarias de cualquier ámbito o materia. La ley de presupuestos, porque así está definida en la Constitución, tiene que reducirse a contemplar los correspondientes conceptos y partidas presupuestarias económicas con el objetivo de cumplir las políticas de ese gobierno respectivo. No hay ninguna ley de presupuestos que en unas disposiciones finales modifique la ley de carreteras, la ley de servicios sociales. No se puede. El Constitucional ya ha dicho que el objeto exclusivo de la ley de presupuestos es aprobar números y, por lo tanto, no puede regular materias. De ahí el que en la comunidad autónoma, al lado de la ley de presupuestos, también se modifique habitualmente o se lleve una ley de medidas administrativas, tributarias y fiscales, como texto separado. Bueno, pues la ley de amnistía, yendo más allá del propio concepto de ley singular, aborda una modificación de dos leyes generales tan importantes como es el Código Penal y la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, precisamente para justificarse. Es ahí donde ahora sí incluye la propia ley de amnistía, en el Código Penal la amnistía y en el Tribunal de Cuentas la amnistía. Tan es así que no existe en la Constitución que tiene que crear un concepto de amnistía. Como no está en la Constitución, el propio texto de la ley de amnistía dice lo que es una amnistía. Porque, claro, es un vacío. ¿Qué es amnistía? Bueno, pues tiene que dar el concepto, la propia ley y crearlo. En definitiva, creemos que el conjunto de estos argumentos servirán para que el Tribunal Constitucional estime nuestro recurso y considere que se han vulnerado un conjunto de más de 14 artículos de la Constitución, artículos muy importantes y que son la base de nuestro Estado de Derecho y, seguramente, en muchos aspectos, de nuestra continuidad como Estado dentro de Europa. Pues muchas gracias. También los objetivos y el servicio de quien se actúa definan los gobiernos. Hemos visto aquí una norma que se hace pensando en el interés de los delincuentes. Nosotros hemos aprobado hoy medidas e iniciativas en la Junta de Castilla y León al servicio de la gente. Por ejemplo, la extensión gratuita de la educación de cero a tres años y la libertad de elección de estos centros educativos por parte de los padres y madres determina también al servicio de quien actúa la Junta de Castilla y León y es lo que diferencia a un Gobierno, a quién servimos, a quién beneficiamos, con qué objetivos actuamos. Y, sin más, pues estamos a su disposición para que formulen cualquier pregunta sobre cualquier asunto, incluido, lógicamente, los que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno. Muy buenas. Muy buenas. Quería preguntarle por dos cuestiones en relación con los centros de salud. Se ha hablado de que la Junta ha aprobado hoy cuatro millones para reformar un centro de salud en Medina de Río Seco. Quería saber cuál es la situación, si la conoce, del centro de salud de la cisterna, que también es una petición que se ha hecho desde hace ya bastante tiempo. No sé si sabe en qué situación se encuentra. Y luego, respecto a la vivienda, esta mañana el socialista Luis Tudanca ha pedido a la Junta un plan de vivienda que habilite un parque público de vivienda, que lo amplíe y que se haga con alquiler social. No sé si la Junta está en esta idea también. Y estas serían, bueno, en principio las dos cuestiones que quería plantearle. Pues sobre el centro de salud de Cisterniga no le puedo decir en concreto el procedimiento administrativo actual y cuál ha sido el último paso, pero sí le podremos informar a lo largo de la mañana en el compromiso al respecto. En materia de vivienda, nosotros tenemos una iniciativa muy clara en materia de vivienda, que es la que hemos descrito todo este tiempo. Saben ustedes que el Gobierno de España ha hablado de poner a disposición cientos de miles de viviendas en sucesivas informaciones por parte del presidente del Gobierno y, sin embargo, no se han llevado a cabo situaciones. Y lo que sí que estamos llevando a cabo las comunidades autónomas, y muy particularmente la Junta de Castilla y León, es una serie de iniciativas. Primero, la adquisición de viviendas y obras en viviendas para poner a disposición de aquellas personas que más lo necesitan. Un programa de ayuda al alquiler, que en el caso de Castilla y León somos la única comunidad autónoma de régimen común que garantiza que cualquier solicitante que cumple las condiciones va a recibir la ayuda, y esto hace que decenas de miles de solicitantes en Castilla y León reciban una ayuda por alquiler de viviendas. Y que hemos puesto en marcha recientemente el programa tuya, que consiste en el acceso o facilitar el acceso de la vivienda para los jóvenes, hasta el punto de que una parte de estos avales corresponde a la Junta de Castilla y León, para que simplemente con el 2,5% aportado por estos jóvenes en la adquisición de vivienda, el 97,5% restante sea aportado o bien en el aval ordinario que no exige la entidad financiera, o bien en el aval que pudiera otorgar la propia Junta de Castilla y León. Por tanto, nuestras iniciativas van en facilitar el acceso a la vivienda, bien a través de la vivienda al alquiler, bien a través de la vivienda en propiedad, para facilitar el acceso de esta vivienda en propiedad, y bien a través de todo lo que es la realización de una serie de actuaciones en viviendas sociales. Algunas de ustedes las conocen en promociones que se han venido haciendo y cuyas llaves se van entregando a los jóvenes que van a disponer de las mismas, bien en régimen de compra o también en régimen de alquiler. Si a ello añadimos que en Castilla y León tenemos un régimen fiscal muy favorable tanto para el alquiler como para la compra de vivienda, que no existe en otras comunidades autónomas, vemos la diferencia muy clara. Hay un elemento, simplemente de un dato por poner de manifiesto, que es que un joven que adquiere una vivienda en Castilla y León, en el mundo rural, pues paga por esta vivienda en el impuesto de transmisiones patrimoniales el 0,01% frente al 10% que pagan otras comunidades autónomas. Dicho de otra manera, un joven de menos de 35 años que adquiere una vivienda en el mundo rural por 150.000 euros, pues en algunas comunidades autónomas paga 15.000 euros en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en Castilla y León, cuando en otros sitios se pagan 15.000 euros, solo se paga 15 euros, lo que facilita este acceso a la vivienda. Por tanto, tenemos un programa muy serio, muy concreto, de acceso a la vivienda que se está llevando a cabo. Todavía no hemos visto esos cientos de miles de viviendas que comprometió hace un año el presidente del Gobierno y que todavía hoy no son una realidad. Sí, buenas tardes. Quería preguntarles por el grado de confianza que tienen en que prospere este recurso que van a registrar ante el Constitucional. Bueno, el grado de confianza es total, es del 100%. Lógicamente, por eso se plantea. Como habrán podido ustedes comprender, tras la explicación y el contenido que tiene el acuerdo, es un acuerdo fundado. Nadie puede discutir, al menos teóricamente, todas las cuestiones que aquí, como Gobierno regional, se plantean. Por lo tanto, nuestro grado de confianza es que es un recurso que va a conllevar la necesidad de que el Tribunal Constitucional haga un esfuerzo importante, explicativo, de lo que considere oportuno. Pero se presenta por la Junta de Castilla y León entendiendo que hay legitimación, que hay vinculación con derechos e intereses de los castellanos y leoneses y que, como siempre ha dicho el presidente Alfonso Fernández Mañuco, vamos a defender esta tierra y los derechos de las personas que en ella residen hasta sus últimas consecuencias. Y en este caso, reitero, la argumentación yo creo que es suficiente, como comprenderán, para entender que la ley de amnistía debe decaer y el Tribunal Constitucional estimar el recurso que plantea el Gobierno regional. Sí, quería preguntarle también sobre ese otro recurso que está pendiente del concierto catalán. Yo no sé si ya más o menos hay fecha de presentación. Y, en concreto, le quería hacer también una pregunta muy concreta. Es si Castilla y León podría fijar más o menos una cantidad con la que no se vería desagraviada en la financiación. Usted habló hace tiempo de 500 millones de euros, que son un poquito el déficit que tiene Castilla y León de financiación. No sé si podía cuantificar ese déficit de financiación que tiene Castilla y León. ¿Con cuánto dinero se daría por satisfecha Castilla y León el Gobierno? Pues, como ustedes saben, para que nosotros podamos presentar un recurso, lógicamente hay que hacerlo sobre una norma o un acto de carácter administrativo. En el caso concreto de la ley de amnistía ha habido que esperar a la publicación de esta ley. No valía con el anuncio de que la ley se iba a hacer. No valía con el trámite parlamentario para aprobar la ley. Era necesario que la ley se publicara en el boletín oficial y que la ley entrara en vigor para que comenzara el plazo para su recurso. De tal forma que ustedes recordarán que ya hace meses que anunciamos la presentación del recurso sobre la ley de amnistía y, sin embargo, no empezó a transcurrir el plazo hasta que la ley no fue una realidad, no entró en vigor. Algo parecido ocurre con este recurso que hemos anunciado respecto del nuevo régimen de financiación autonómica que plantea aprobar el Gobierno al dictado de Esquerra Republicana de Cataluña. Que, lógicamente, un acuerdo entre dos partidos políticos o un anuncio de voluntad por parte de un Gobierno no es un instrumento para un recurso ante ningún tribunal. Hace falta, lógicamente, un cambio de una ley o hace falta un acto administrativo que pueda ser recurrible. En este propio acuerdo entre PSC y Esquerra Republicana de Cataluña se habla de que se cambiará la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y cuantas leyes sean necesarias para que entre en vigor ese acuerdo y, por tanto, cuando esta ley se cambie, cuando esta ley se apruebe, será el momento en que empezará a concurrir y a computar el plazo. Nosotros, hasta que no veamos, lógicamente, el contenido concreto de la redacción de esa ley. No podremos, no solamente presentar el recurso por no haberse iniciado el procedimiento de una ley contra la que recurrir, sino también presentar un recurso o contenido. La cantidad es que aquí lo que estamos viendo es que, además de romperse los principios básicos de igualdad y solidaridad, hay una absoluta opacidad por parte del Gobierno de España. El Gobierno de España está hablando de que va a cumplir al 100% ese acuerdo que ha firmado Esquerra Republicana de Cataluña, pero hay muy poca concreción. Ni siquiera la ministra de Hacienda se pone de acuerdo con el resto de los miembros del Gobierno en cómo calificar ese acuerdo y ni siquiera quiere comparecer en las Cortes Generales para dar explicaciones sobre el contenido del mismo, cuál es el programa de actuaciones, en qué plazo, con qué contenido, cómo se va a desarrollar. Hace ahora un mes tuvimos un último consejo de política fiscal y financiera. A petición de una mayoría de comunidades autónomas incluyó un punto del orden del día en contra de la petición inicial que planteaba el Gobierno, que era conocer la posición del Gobierno sobre la financiación autonómica. En aquel momento recordarán ustedes que la ministra de Hacienda fue muy clara y dijo que ella era radicalmente contraria a cualquier acuerdo bilateral con ninguna comunidad autónoma que luego se intentara imponer al resto. Y un mes después está diciendo justo lo contrario de lo que dijo en aquel momento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, ante la pregunta de cuánta es la cantidad que nos va a corresponder a la Junta de Castillo, a la que nos tiene que corresponder, lógicamente es que ni siquiera sabemos por parte del Gobierno no tenemos conocimiento de cuál es la cantidad que va a suponer de incremento de fondos para ninguna comunidad autónoma y cuál es la que podría corresponder o el efecto que tendría de impacto para el resto de comunidades autónomas. Nosotros sabemos, porque ha hecho un informe recientemente el Consejo de Cuentas de Castilla y León, que hay una infrafinanciación muy clara en la comunidad de Castilla y León, que esta infrafinanciación existe también en más comunidades autónomas, no somos un caso único y que solo la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales tiene un mayor coste que lo que recibimos como entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Incluso el propio Tribunal o el Consejo de Cuentas de Castilla y León ha establecido algunas cuantificaciones. Nosotros, lógicamente, lo que tenemos que estar es a la espera de que por parte del Gobierno se ofrezca transparencia sobre este hecho, que se nos informe, que se eliminación de la deuda de la llena de Cataluña de 15.000 millones de euros. No ha habido ninguna cuantificación de cuánto corresponde al resto de comunidades autónomas. Ahora la ministra de Hacienda habla de aceptar al 100% lo que se ha firmado en ese acuerdo. Ese acuerdo habla de que toda la recaudación de una comunidad autónoma será gestionada por una agencia tributaria propia de esa comunidad autónoma. Pero no se nos habla de números ni se nos habla de impactos económicos y, por tanto, nosotros lo que estamos deseosos es que haya, lógicamente, sobre este tema, transparencia. Y lo que tenemos no solamente es la ruptura de un principio de igualdad y de solidaridad, sino una opacidad absoluta donde todo hace pensar que se está negociando de forma bilateral con un partido separatista sin que los demás tengamos participación y estamos siendo excluidos. Es el criterio de que primero se decide y se acuerda con un grupo de separatistas y, si sobra algo, se distribuye entre los demás. Esto no es algo que nosotros podamos compartir y, por eso, hemos anunciado que presentaremos un recurso de inconstitucionalidad cuando, lógicamente, tiene que haber un acto administrativo o una ley sobre la cual poder impugnar. Perdón que insista, pero, a lo mejor, tomando como referencia esa infrafinanciación a la que alude el Consejo de Cuentas de Castilla y León, ¿nos puede decir más o menos si esos 500 millones de euros a los que usted aludió en alguna ocasión es la cantidad adecuada en la que Castilla y León esté infrafinanciada? Es que, como va a haber más dinero encima de la mesa porque va a haber más dinero para una comunidad autónoma, lo lógico es saber qué se da a alguien para saber, en condiciones de igualdad, qué se tiene que dar a todos. Yo creo que esto es lo que tenemos que esperar. Como no sabemos lo que se quiere dar a ese alguien, nosotros no empezamos en condiciones hoy de disponer de una información que el Gobierno no quiere ofrecer. Es que el Gobierno no nos ha llamado, no nos ha consultado, no nos ha dicho cuál es su propuesta y, por tanto, es difícil analizar cuál es esa propuesta. Lógicamente, no es lo mismo lo que nos pueda corresponder a Castilla y León cuando se habla de condonación de deuda, si se está hablando de 15.000 millones de euros que se ha plantado para Cataluña, de lo que hubiera sido si se hubiera hablado solo de 1.000 millones de euros para una comunidad autónoma. Por tanto, nosotros, para dar una cifra, lo que tenemos que saber es cuál es la posición del Gobierno, qué quiere dar a una comunidad autónoma, porque nosotros qué es lo que pedimos, igualdad y solidaridad, la igualdad, que es, vamos a ver qué se le da a los demás para saber qué nos tiene que corresponder a nosotros, porque si no a nosotros pueden darse unas cifras y a los demás otras distintas y romperse un principio claro de igualdad entre todos los españoles. Para el consejero de la Presidencia, no sé si nos puede ayudar a desentrañar, como hay múltiples recursos anunciados sobre la ley de amnistía, no sé si nos puede ayudar a contar qué rasgo diferencial tiene el recurso de Castilla y León respecto a los que se han conocido ya en alguna comunidad autónoma, aunque no hayan sido presentados, como es el caso de Castilla y León. Si hay algún matiz que introduce el recurso de Castilla y León que no había en otras comunidades. Y para el portavoz, no sé si nos puede fijar, ayer la Asociación del Defensor del Paciente comunicó que había presentado un escrito ante la Fiscalía de Zamora, hablando de que la falta de médicos supone un riesgo para la salud de los ciudadanos, al fin y al cabo. No sé en qué grado de preocupación tiene la Junta sobre este escrito, incluso si se plantean sumarse, dado que en algún momento ustedes han aludido a que la falta de médicos tiene que ver con una cuestión de ámbito nacional. Gracias. Efectivamente, hay una falta de médicos en España, fundamentalmente en la especialidad de médico de familia y comunitaria. Evidentemente, como usted señala, esa responsabilidad corresponde al Gobierno de España, pero de ahí inferir que hay un delito o hay una denuncia ante la Fiscalía por ese hecho, yo creo que hay un trecho. Nosotros lo que tenemos que actuar es por la vía del diálogo y exigir al Gobierno que solucione este problema, que es su responsabilidad. Y esto es lo que vamos a hacer siempre, exigir esta solución a este problema. No prejuzgamos que el Gobierno lo está haciendo con ánimo de dolor ni cometiendo un delito, pero sí que está haciendo una dejación de su responsabilidad que, lógicamente, tiene un efecto muy directo. Y nosotros sí que hemos pedido una cosa muy importante, que es que entre los temas de la próxima conferencia de presidentes se incluya este tema de la falta de profesionales sanitarios. El Gobierno ha hablado de incluir algunos temas, pero no ha hablado de este tema concreto, que a nosotros nos interesa mucho, como tampoco ha hablado del tema de la inmigración, como tampoco ha hablado del tema de la financiación autonómica, como temas a incluir en esa próxima conferencia de presidentes. Perdón, el Consejo de Cuentas, en su informe, ¿de cuánta infrafinanciación hablaba? Creo que hablaba del conjunto, del periodo, pero no recuerdo la cifra exactamente porque se refería desde el principio de la aplicación del nuevo modelo, que era el año 2009. Eran varios miles de millones de euros los acumulados desde el año 2019, la cantidad que correspondía como infrafinanciación. Pero, insisto, una cosa es la infrafinanciación generada con el actual sistema y otra cosa distinta es que el Gobierno quisiera, al margen de esa infrafinanciación o resolviendo la infrafinanciación de las comunidades autónomas, aportar alguna cantidad adicional a las comunidades autónomas. Claro, nosotros, si esa cantidad adicional se aporta, aspiraremos a que una parte llegue a Castilla y León. Luego, nosotros, ¿qué aspiramos? Aspiramos a dos cosas. Aspiramos, primero, a que se solucione la infrafinanciación que tenemos las comunidades autónomas. Y con eso digo que Castilla y León tienen infrafinanciación, pero que también el resto de las comunidades autónomas tienen infrafinanciación. ¿Por qué? Porque el modelo data desde el año 2009 y desde entonces han pasado muchas cosas que no han sido tenidas en cuenta en el modelo y, por tanto, esa infrafinanciación tiene que ser corregida. Y, lo segundo, que si hay algún extraordinario, algún añadido, algún privilegio, alguna ventaja, alguna circunstancia, alguna negociación bilateral que supone una cantidad para alguna comunidad autónoma, lógicamente, si hay algo añadido para alguien, nosotros no podemos quedar excluidos de ese debate y, por tanto, más allá de la necesidad de que se correja la infrafinanciación, que es una petición que hacíamos siempre en el sistema de financia autónoma. Nuestra misión es estar muy vigilantes para que no se produzca un hecho de desigualdad entre el conjunto de los ciudadanos. Y el acuerdo que se ha firmado es claramente un elemento de desigualdad y de insolidaridad, porque habla de que la financiación que se recauda en una comunidad autónoma se destina solo a gastos en esa comunidad autónoma, genera ciudadanos de primera y de segunda, genera más derechos en función de la capacidad contributiva de cada uno de los ciudadanos, que es algo que no está provisto en la Constitución española. Y es un principio, lógicamente, que rompe la igualdad y la solidaridad entre el conjunto de los españoles y, por tanto, nosotros nos oponemos radicalmente a este hecho. Seguimos insistiendo en la necesidad de un nuevo modelo de financiación autónoma que solucione la infrafinanciación que tenemos en el conjunto de comunidades autónomas, pero estaremos muy expectantes a ver qué se hace con carácter singular, excepcional, bilateral, para una única comunidad autónoma, en perjuicio de las demás. Entiendo que lo que le aplica al Gobierno también se lo aplica a sí mismo. Es decir, ¿cómo reciben ese escrito ante la Fiscalía si piensan que puede tener algún recorrido o no les preocupa? Pues, como le digo, es muy diferente y hay un trecho entre el hecho cierto de que faltan en España profesionales sanitarios y que eso es algo que hay que corregir y que, lógicamente, nosotros hemos planteado ideas al Gobierno para que se corrijan y esperemos que se puedan corregir y esperemos que se puedan incluir en la próxima conferencia de presidentes y esperemos el Gobierno lo pueda corregir con que esa carencia de médicos sea un delito por parte del Ministerio de Sanidad, o de quien pueda corresponder. Y, por tanto, hay un trecho muy relevante entre ambos aspectos. Sobre lo que comentaba de la posible especularidad desde el recurso del Gobierno autonómico respecto a otros, en la actualidad que se conozca públicamente sobre la ley de amnistía solo hay planteada una cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo en un acto de aplicación ya aprobada la ley concreta que le correspondería porque en su día es el Tribunal Supremo quien había juzgado el correspondiente caso y sentenciado y condenado a los interesados y se ha planteado esa cuestión de inconstitucionalidad sobre aspectos muy concretos de algún precepto del texto constitucional del resto de comunidades autónomas que, conozcamos, no ha habido un acto aprobatorio público o de materialización de ese recurso en lo que sabemos hasta ahora. Es decir, Castilla y León en este caso es la primera que articula un acuerdo de este tipo donde expresa los fundamentos que va a legar al Tribunal Constitucional y que se materializarán por los letrados en los próximos días. Lo que ha habido, consejero, es que, como hicimos en Castilla y León, un acuerdo del Consejo de Gobierno iniciando los trámites para elaborar esta documentación, pero lo que no ha habido es comunidades autónomas que hayan llegado al nivel de detalle de la documentación que hemos presentado hoy con el contenido de este recurso. Se han anunciado que se iban a interponer, pero formalmente no han llegado todavía a materializar en lo que conocemos un acuerdo de este tipo. Buenos días. El Gobierno ha anunciado ahora que va a haber presupuestos y, bueno, pues una valoración se puede ser de suya y también cómo pueden incidir aquí en Castilla y León en cuanto entrega esa cuenta, en fin. Pues, lógicamente, los presupuestos los valoraremos los del Estado cuando los conozcamos. Ojalá sean unos buenos presupuestos. Ojalá sean presupuestos que aseguren la igualdad. Que atiendan los intereses legítimos de Castilla y León, las aspiraciones de los ciudadanos de esta tierra, las demandas históricas que tenemos de Castilla y León y que no sean unos presupuestos al servicio de los apoyos parlamentarios exclusivamente y al servicio, por tanto, de los partidos separatistas que están apoyando al Gobierno. Ese es nuestro deseo y, por tanto, a día de hoy no podemos valorar un documento que no conocemos, que son un contenido del presupuesto. Sí que podemos manifestar cuál sería nuestro deseo. Nuestro deseo es este, que se abordaran esas demandas históricas, que se abandonaran las reivindicaciones y aspiraciones que tiene nuestra tierra, que se hagan con igualdad entre todos los territorios y que se atiendan al conjunto de los ciudadanos en condiciones de equidad. No pasó en el último presupuesto, como recordarán ustedes, que solo dos comunidades autónomas vieron disminuir sus inversiones del Estado. El último presupuesto del Estado fue el del año 2023 y ahí solo hubo dos comunidades autónomas donde las inversiones del Estado se redujeron y una de ellas fue la comunidad de Castilla y León, con lo cual, mientras las inversiones del Estado crecían en el conjunto de España, esas mismas inversiones del Estado bajaban para Castilla y León. Esto, lógicamente, hizo que aquellos presupuestos fueran los presupuestos negativos para esta tierra. Yo, antes de valorar los nuevos presupuestos, lógicamente, pues tendríamos que conocerlos y tendríamos que saber su contenido para hacer una valoración. Nosotros no somos de los que valoran antes de conocer. Nosotros nos gusta primero conocer y luego valorar. Buenos días. ¿Qué le parece al consejero de la Presidencia las declaraciones que realizó ayer, la valoración que hizo ayer el delegado del Gobierno en Castilla y León de que el recurso iba a caer en saco roto porque no tenía fundamentos jurídicos? Bueno, me parece, como mínimo, un exceso verbal porque, sin conocer el contenido, pues es difícil que se opine. En segundo lugar, comentar que una cosa es el Partido Popular y otra cosa es la institución junta de Castilla y León. En este caso, estamos hablando de un acuerdo del Gobierno regional que entendemos que es legítimo. Y, en tercer lugar, entender ya que cae en saco roto supone, cuando menos, una nueva exteriorización de una injerencia en lo que puede ser la libertad, no solo del Poder Judicial, sino del Tribunal Constitucional en su espíritu independiente, como corresponde, lógicamente, intolerable. Como poco, yo le pediría prudencia y contención al delegado del Gobierno en este tipo de manifestaciones. No sé si se estaría refiriendo al recurso que ganó esta comunidad autónoma sobre el IVA al Estado y que supuso unos 12.000 millones de euros de coste para el mismo. No sé si se estaría refiriendo al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 50 senadores socialistas del Senado contra la modificación que hicimos de la financiación local aquí en Castilla y León y que fue ganado por este Gobierno regional. Entonces, no sé a qué llama el saco roto. Entraríamos en el debate con la palabra concierto. ¿Qué es concierto? ¿Qué es saco roto? No acabo de tenerlo muy identificado. Una última sobre financiación. Consejero, históricamente, cuando se ha hablado de financiación autónoma y que se ha resuelto, al final se ha resuelto, como usted dice, poniendo más dinero encima de la mesa. Pero eso, al final, no es el modelo. Hay más dinero ahora porque las cosas van bien, pero en el futuro puede haber menos porque vaya mal la economía. No sé eso cómo lo encajan. Es decir, ¿la Junta asumirá un modelo que coyunturalmente aporte más dinero porque se le aporta más dinero a la Cataluña o van a intentar que de una vez por todas se trate de conseguir un modelo que sirva tanto para las duras como las no duras? A nosotros nos gustaría un modelo que, lógicamente, en primer lugar, fuera justo. Garantizar a la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles. Garantizar a la suficiencia en la prestación de los servicios públicos, básicamente la sanidad, la educación, los servicios sociales, y se negociara de forma multilateral entre todas las comunidades autónomas. Nunca podremos aceptar un modelo que genere desigualdad, que genere insolidaridad o un modelo que se negocie bilateralmente con un partido separatista y luego se quiera imponer al resto de comunidades autónomas. Esto no lo podemos aceptar y, por tanto, nosotros tenemos un punto de partida que creo que sería razonable, que en la parte positiva vemos que es compartido por una gran mayoría de comunidades autónomas de todo signo político, con lo cual no creo que sea imposible llegar a este acuerdo. Hay una gran mayoría de comunidades autónomas de todo signo político que defienden un modelo de financiación de igualdad y de solidaridad y, por tanto, que se están oponiendo públicamente a un modelo que genera desigualdad, que genera insolidaridad y, por tanto, esta es la base de la que tendríamos que partir. No es tanto pedir igualdad entre todos los españoles y todos los territorios, no es tanto pedir solidaridad entre todos los españoles y entre todos los territorios. Eso es lo que pedimos desde la Junta de Castilla y León. ¿Hay más preguntas? Si no es así, vamos a abrir como cada jueves el turno de preguntas de los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo vamos a abrir en León con Carlos Domínguez de Ileón. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenos días. Hola, muy buenos días. Solamente una pregunta al hilo de uno de los puntos del orden del día, del incremento en la financiación de los abonos de ferrocarril de tren. Bueno, no ha habido ninguna novedad respecto al hecho de que León es la única capital de provincia que no dispone o no puede beneficiarse, o sus usuarios no pueden beneficiarse de estos abonos en la conexión con Madrid, con la capital de España. Por un lado, me gustaría, yo no sé si disponen de datos respecto a las cifras que nos han dado del número de abonos que se han facilitado hasta ahora con esta ayuda, datos o bien provinciales o bien por las diferentes líneas que están subvencionadas ahora mismo en este acuerdo con Renfe. Pero respecto a esa falta de conexión de León, no sé si el Gobierno autonómico considera que hay margen, que se puede hacer algo todavía para que León deje de ser la única excepción respecto a Madrid en esta facilidad de pago de los viajes y en esta medida que se supone que debería hacer que los ciudadanos no tengan que trasladarse a vivir a la capital donde trabajan, sino que puedan ir y venir como el resto de las capitales y el resto de las provincias. Y sobre todo eso, ya pensando también en todas las provincias y en todos los compañeros, si hay datos o provincializados o por las diferentes conexiones que están ahora mismo subvencionadas. Gracias. Muchas gracias a usted. Como usted sabe, para que nosotros podamos hacer una financiación pública de un trayecto ferroviario, este trayecto tiene que ser catalogado como obligación de servidor público. Esa catalogación corresponde al Ministerio de Movilidad. Nosotros tenemos una reivindicación muy clara de ir ampliando las líneas que son obligación de servicio público en el ámbito de Castilla y León. Y es verdad que una parte, una parte solo de eso lo hemos conseguido, porque recordará usted que cuando pusimos en marcha esta ayuda el número de tramos que se podían beneficiar era más reducido. Posteriormente conseguimos que se incrementara a través de nuestra reivindicación y la reivindicación de un grupo de asociaciones el número de líneas que son obligación de servicio público. Algunas de estas líneas de obligación de servicio público que están aquí descritas incluyen a la propia ciudad de León. Pero también es verdad que seguimos reivindicando a aquellas otras que no hemos conseguido y que creemos que podrían ser obligación de servicio público. Y entre ellas hay alguna también que incluya la ciudad de León, que no han sido incluidas todavía como servidor público y que tendrían que ser incluidas a nuestro juicio. Lógicamente, el compromiso nuestro, en el momento en que se incluyan, nosotros financiaríamos también esta actuación y por tanto tenemos un doble compromiso. Seguir demandando la inclusión como obligación de servicio público a aquellas líneas que teniendo a nuestro juicio que serlo no han sido todavía. Y el segundo compromiso es que en el momento en que éstas sean incluidas como obligación de servicio público, nosotros extenderíamos la financiación del 25% de coste también a estas nuevas líneas como hicimos con los anteriores. Porque el incremento en el coste se ha derivado de varios factores. Un primer factor es que ahora son más las líneas que estamos financiando. Y un segundo factor es que hay más usuarios de los que pensábamos inicialmente como consecuencia del éxito de esta iniciativa. La otra cuestión, que es la que tiene que ver con la distribución de cada uno de los tramos y el número de viajeros que asisten, pues no lo tengo ahora y lo podremos ir aportando. Lógicamente, esto ha evolucionado en el tiempo, porque en algún primer momento, como usted recordará, no todas estas líneas fueron financiadas por no ser de obligación de servicio público, porque inicialmente fueron algunas, pero a partir del 9 de marzo del año 2023 se incluyeron otra serie de líneas que sí que incluyeron financiación y, por tanto, no todas lo fueron desde el principio, sino a medidas que lo fueron incluyendo en este catálogo de OSP. Nos trasladamos ahora a Soria. Tenemos a Ana Barbero en Soria Noticias. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. En mi caso quería preguntar sobre el nuevo mapa de transporte de viajeros por carretera, ya que este verano ha vuelto a ser noticia. El Gobierno señala que se negociará con las autonomías para mantener las paradas que el mapa suprime, que en el caso de Soria son 30. La última vez que le pregunté por el tema, tenían pendiente mantener una reunión. No sé si ya ha tenido lugar o ha habido algún acercamiento sobre este tema. Independientemente de esto, ¿qué le parece esta postura del Gobierno? Muchas gracias. Pues no nos han convocado a ninguna reunión. Y claro, si la propuesta parte de que quieren informarnos para negociar sobre qué líneas se suprimen, partimos mal. ¿Por qué no negociamos sobre qué líneas hay que aumentar? Nosotros nos oponemos a cualquier supresión de líneas de servicio público en Castilla y León por parte del Gobierno en lo que es el transporte de viajeros por carretera. Y esta es una preocupación que teníamos. Llevamos ya tiempo, como ustedes saben, aquí en esta misma sede del Consejo de Gobierno, reivindicando la idea de que no se suprima ninguna línea. El Gobierno siempre negó que se suprimera ninguna línea, que llegó, creo, a señalar como que esto era una especie de globosonda o una especie de ponernos la venda antes que la herida por parte de la Junta de Castilla y León. Pero ahora de su pregunta veo que la intención del Gobierno es plantear la supresión de algunas líneas del servicio público. Y a nosotros en este asunto ser los primeros que nos opusimos o tener razón en habernos opuesto no nos satisface. Lo que nos satisface es que no se produzcan estos cierres, porque en Castilla y León no sobra ningún servicio de transporte por carretera y, por tanto, no estamos por negociar la supresión de ninguna de estas líneas. Si se nos llama, tendría que hacer también para ver qué líneas por parte del Gobierno tendrían que aumentarse, que seguro que alguna idea tenemos al respecto. Seguimos. Ahora con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Adelante, Begoña. Hola, muy buenos días. Desde la Junta se va a contactar o se ha contactado recientemente con el Ministerio de Transportes para abordar los problemas que sufren los usuarios del tren de Castilla y León, no por un tema de competencia, sino por defender a los ciudadanos de la comunidad. Y, por otro lado, el consejero de Presidencia, ante la corriente que pide la independencia de León, cree que puede haber, de alguna manera, un efecto dominó en la comunidad. Me refiero concretamente a que ya hace décadas en Segovia se demandó la uniprovincialidad. Entonces, me gustaría saber cómo se valoraría un movimiento de ese tipo si se viera actualmente en Segovia. Pues sobre la cuestión que usted plantea, sí, nos hemos dirigido por carta en varias ocasiones al Gobierno de España pidiendo información, transparencia sobre el asunto del caos ferroviario. No se nos está ofreciendo ninguna información a esta comunidad autónoma, tampoco al conjunto de los ciudadanos. El caos ferroviario es evidente, nos ponemos muy del lado de los viajeros que están sufriendo estas circunstancias. No podemos entender que el ministro diga que el ferrocarril no tiene ningún caos, que está en el mejor momento de su historia. Es evidente las circunstancias por las que estamos atravesando, las dificultades que tienen muchos ciudadanos. Y, por tanto, desde aquí estamos claramente más al lado de los ciudadanos que de la posición que mantiene el Gobierno de España. En todo caso, sí nos hemos dirigido a ellos, al Gobierno, pidiendo más información, pidiendo que se arreglen estos problemas. Pero no hemos recibido respuesta y tampoco hemos recibido el ofrecimiento de ninguna reunión para abordar esta cuestión, que, como usted señala muy bien, no sería tanto para ver la participación en una competencia de la Junta de Castilla y León, sino defendiendo los intereses de muchos ciudadanos de esta tierra que ven afectado su calidad de vida y su calidad de transporte como consecuencia de este caos ferroviario que estamos atravesando. Bien, y respecto al proceso, declaraciones que hay de determinados agentes políticos sobre separación de la comunidad autónoma, partiendo del hecho de León, decirle que, en principio, estas declaraciones no dejan de moverse en el plano político, no es un tema social. Estamos hablando de determinados líderes que hacen este tipo de propuestas o de declaraciones. En definitiva, se produce en León este hecho por una reivindicación del PSOE de León y que, precisamente, cae ante un PSOE de Castilla y León, desbordado por ese tema y que no fija criterio oposición al resto de provincias. ¿Esto es repetible en Segovia? Pues, tengo que decir ahora mismo que, sinceramente, desconozco cuál es la situación del PSOE de Segovia. Pero, si fuera idéntica a la de León, pues, podría surgir. Pues, vamos a cerrar este turno de preguntas en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días. Buenos días. Yo, solo una pregunta. A raíz de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la semana pasada y esta respecto a la educación infantil y críticas que he oído por ahí, ¿la Junta ha renunciado a impartir la educación infantil en la red propia o en la red pública? Gracias. No. De hecho, la mayoría de los centros que tenemos son centros de carácter públicos, bien sea gestionados directamente por la Junta de Castilla y León, creo que son 176 centros públicos gestionados directamente por la Junta de Castilla y León, o bien gestionados directamente por las corporaciones locales y con financiación de la Junta de Castilla y León, que creo que son 178 centros públicos. Por lo tanto, la mayoría de los centros son de carácter público. Nosotros lo que estamos también es garantizando la libertad de elección por parte de los padres, que es un elemento que nos parece muy oportuno y que es compatible en Castilla y León, es compatible la calidad de la educación, la equidad de la educación, pero también la libertad de elección por parte de padres y madres sobre los centros a los que quieren llevar a sus hijos en función de cuestiones concretas o de cercanía a su lugar de trabajo, a su lugar de residencia y, por tanto, esa libertad de elección nosotros la queremos apoyar y la queremos respetar. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.